El Valle de Catamarca Esta actividad es comunitaria e involucra a toda la población de Laguna Blanca para aprovechar el preciado recurso de la lana de vicuña. Se trata de un método incaico de captura, ya descripto por el inca Garcilaso de la Vega hace más de cuatro siglos. El Chacu de Laguna Blanca recoge estudios interdisciplinarios y se pone manos a la obra para lograr un desarrollo sustentable. El Chacu, sabiduría ancestral, ciencia y trabajo comunitario. Mi nombre es Francisco Rigal, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de Catamarca. Hace tiempo trabajando en este proyecto de uso sustentable de la vicuña, aquí en Catamarca desde el año 98 que se hicieron las primeras experiencias. Es un recurso que estuvo en peligro de extinción y quedó muy pocos ejemplares, menos del 1% de la existencia. Y afortunadamente se ha recuperado en los últimos 30 años la población. Y ya podemos decir que está en un 50% de lo que se consideraba la población original. Y para el caso de Catamarca ya hay censada más de 40.000 vicuñas. En la Argentina tenemos 132.000. Y entre todos los países que tienen vicuñas, que han sufrido también el mismo peligro, hay más de 400.000. Y bueno, este es un recurso, ya sabemos que la fibra tan fina de la vicuña tiene un valor muy alto en el mercado y es un producto, podremos decir, de lujo. Y bueno, tradicionalmente la obtención de la fibra era por la caza, que era considerada una actividad normal. Y había toda una cadena de artesanos y artesanas que comercializaban la fibra. Y bueno, llegó un momento, a mediados de la década de 60, que estuvo en peligro de extinción la especie. Y es uno de los casos en el mundo donde ha sido exitosa la recuperación de la especie. El trabajo de captura y esquila se realiza en un fin de semana. El método que se utiliza se denomina captura en aguada. Todos los días, cientos de animales se congregan en las vegas, lagunas y ojos de agua a beber agua dulce y comer pastura tierna. La vicuña es un camélido americano que vive en la puna y altiplanicias andinas, superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, desde Ecuador, pasando por Perú, Bolivia y Chile, hasta Argentina, donde habitan las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Ya llega la primavera, llega el tiempo de esquilar. Ya llega la primavera, lagunita soy. Para el ser humano, la puna es uno de los medioambientes más impiadosos del país. En el Chacu interactúan y colaboran esquiladoras, tejedoras y jóvenes, con científicos, investigadores y empleados del INTA Catamarca y de la Secretaría de Ambiente. En la primera semana de noviembre, alrededor de La Aguada, se cerca un perímetro de aproximadamente 40 hectáreas, dejando zonas abiertas para que las vicuñas entren. Pachamama, Santa Fierta, Cucilla, Cucilla. La actividad comienza con un agradecimiento por parte de un representante del Coquena, que es el dios protector de las vicuñas, a todos los presentes. Y un pedido a la Pachamama para que ayude en el Chacu. El mismo día, se construye una manga con un corral, donde las vicuñas serán encerradas para la esquila. El día indicado, los expertos observan desde una zona alta, y cuando han entrado muchos animales al módulo, se comienza el cercado definitivo. Mi nombre es Mario Alfredo Rojas, soy ingeniero agrónomo, y pertenezco al INTA, más específicamente a la Agencia de Extensión Rural de Belén. Yo creo que el aporte de la investigación es importante. Sin duda, en esto tiene un espacio también de gran relevancia, el conocimiento del poblador de este lugar, de lo que es el haber convivido de toda la vida con esta especie. Para lograr el aprovechamiento, es como que forzosamente necesita el aporte de la investigación, que en cierto modo apunta, entre otras cosas, a preservar este recurso, o sea, lograr el aprovechamiento en condiciones que no afecte la preservación de la especie, fundamentalmente. Es uno de los pocos casos de especies que han superado el riesgo de extinción. Y yo creo que en eso ha contribuido de manera importante la investigación, el aporte de las instituciones que trabajan en investigación. Y en esto creo que es justo remarcar de que hubo un trabajo interinstitucional donde el INTA hizo su aporte y del mismo modo varias instituciones más han estado apoyando esta posibilidad, primero para recuperar el recurso y después para aprovecharlo. Una larga fila de personas con sogas, en silencio y con mucha paciencia para no asustar a las vicuñas, comienza a orientarlas hacia la manga. La larga fila de personas con sogas, C y con sobrita de personas con sogas, ¡Wait a la salida de personas con sobritas de personas! Espera, espere que bajemos más duro. ¿Por qué chequeemos? Ya las matacones para qué tal? Se va, su marco. Te reacta. ¡Gracias! 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 eligieron Laguna Blanca y se quedaron muchísimos jóvenes, casi todos los jóvenes que están van a estudiar y vuelven a su pueblo natal, que hoy en el día tenemos profesores, maestros que están acá en Laguna Blanca gracias a Dios y bueno, eso lleva al crecimiento de todos, digamos. Una vez encerradas en el corral, comienza la esquila. Los esquiladores lo hacen con tijera y toda la familia participa de la esquila. ¡Ah, sí! ¡Saca la capucha! El INTA tiene dos áreas. Una es el área de investigación y la otra. El área de extensión. En el área de investigación hay una tarea importante que desarrolló el INTA desde los inicios de esta actividad acá en Laguna Blanca y estuvo asociada al día de hoy inclusive con cuestiones vinculadas al comportamiento de esta especie y tiene continuidad a lo largo y a lo largo del tiempo, al día de hoy todavía se siguen tomando muestras de fibra como es un animal de la fauna silvestre. Hay bastantes detalles de lo que hace al comportamiento, a la calidad de la fibra que es lo que se aprovecha que es necesario profundizar en algunos aspectos a través de la investigación. Y en lo que hace a la extensión, la tarea que se desarrolla, en el caso específico mío que estoy en el área de extensión, está relacionado con lo que es acompañar el proceso organizativo de esta comunidad. Al día de hoy existe una cooperativa que en algún momento fue un simple grupo de pobladores de esta comunidad interesados en aprovechar este recurso y que a lo largo del tiempo con, por supuesto, aciertos y desaciertos fue evolucionando y al día de hoy existe una cooperativa donde están nucleados los pobladores de esta comunidad y tiene su razón de ser o como eje central de su actividad el aprovechamiento de la fibra de vicubuña. Mi nombre es María del Valle Gutiérrez. Yo trabajo en artesanía con lana de oveja, con lana de llama y con lana de vicuña. Tejo a punto con cinco agujas, medias para chicos, guantes, gorros, bufandas, chalecos y varias otras prendas. También tejo a telar, que es puyos, corbatines de vicuña, chal. Y bueno, siempre estoy tejiendo, trabajando también tejo con otros telarcitos, las alfombras, los peleros. Y eso yo me dedico más a la artesanía y soy socia de la cooperativa. La cooperativa se conforma con el 36 socios. Por ejemplo, en el Chaco, ahora como la captura de la vicuña, los 36 socios tenemos que trabajar para la gente que trabaja más con artesanía, que se dedica a esto, es bueno. Porque yo eché de ver que trabajando con la vicuña da un beneficio más que trabajando con la lana de llama y de oveja. Así que lleva tiempo también para trabajar, para despeluzar la lana. Lleva tiempo. Hay que tener paciencia y hay que hacerle bien las prendas, todo, para que tengan su valor agregado. Una vez esquilada la vicuña, con sumo cuidado, se la deposita en el suelo y se la incita a que regrese a la puna. La fibra conseguida por la esquila es administrada por la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca, que la reparte a las tejedoras y la comercializa en ferias locales y provinciales, o es exportada a otros países. Entre otros beneficios, los chacus han incrementado el ingreso de los miembros de la cooperativa en aproximadamente 500 dólares anuales. Además, han contribuido a controlar la caza furtiva. El chacu combina sabiduría ancestral y ciencia. Es una actividad comunitaria que protege y reproduce el recurso y genera trabajo y bienestar económico a la población. Es esta combinación de elementos la que permite lograr un desarrollo sustentable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.